Amigos de Salsa Estelar, muchísimas gracias por su apoyo a nivel internacional. El día de hoy estamos con un amigo, un hermano, que realmente inicia las entrevistas 2022 de Salsa Estelar. ¡Bienvenido, Pulito Vilches! ¿Cómo estás, mi hermano? Martín, ¿cómo te va a ti? Qué gusto compartir este momento contigo y saber que estás bien. Y sobre todo, que sigues en lo que nos gusta a nosotros de la música salsa. Gracias, gracias a tu apoyo. Como siempre usted, al igual que usted, maestro Julito, en la batalla, luchándola. Bueno, empieza el año usted, maestro Julito Vilches, el salsero elegante con buen pie. Con este tremendo tributo, tremendo homenaje al caballero de la salsa, Gilberto Contarrosa. ¡Cuéntenos, maestro! Bueno, sí, se vino trabajando por mucho tiempo. Para mí, pues, es un honor rendir tributo en vida a este gran exponente de la música salsa, quien para muchos es ejemplo de perseverancia y, sobre todo, de profesionalismo. Y, pues, a mí no soy diferente. Estoy muy agradecido con todo lo que Gilberto ha hecho en la música. Y por él, pues, yo creo que hay mucha gente todavía que continúe en este género. Cuéntanos sobre esta producción, sobre esta composición, porque es un tema inédito, ¿verdad? Es un homenaje, letra y composición, arreglos. Sí, el arreglo le pertenece a un peruano, Joel Aguirre, un talentoso bajista peruano, que en su momento se contactó conmigo y me dijo, mira, yo tengo esta música, y tenía, esta música tenía otra letra. Creíamos que tenía otra letra, pues, cuando yo no recibía la letra, ya yo venía manejando la música y ya la tenía metida, porque no es un género que yo normalmente ejecuto. Lo mío es salsa romántico, salsa romántica. Y dije, no, voy a intentarlo, pero la idea siempre fue compartir este tema con algún otro cantante para poder sacar adelante esta improvisación, que era ya la inspiración al caballero de la salsa, Gilberto de la Rosa. Se me metió a la cabeza todo lo que es la melodía, y en un momento hice la primera estrofa, pasó como dos semanas y ahí me puse a detallar, como se dice, a limar, a limar, y cuando me quedó el cuerpo dije, lo demás lo vamos a hacer en el estudio. Y así, pues, gracias a Dios se dio y, pues, ha causado muy buena expectativa. Hemos visto que has estado bastante activo con diferentes entrevistas, hemos visto, pues, ahí con nuestro amigo Quique Vidal, con los chicos de Salserísimo, un abrazo, un aplauso para todos ellos quienes apoyan la salsa, y en diferentes medios también, Salsa Superior también, hay que siempre mencionar a todas las personas que apoyan, ¿verdad, Julito? Por supuesto, mira, yo soy una de las personas que siempre estoy agradeciendo el apoyo, no es fácil estar en este género ahora, no es fácil hacer producciones, no todos tenemos, de repente, el éxito de otros, y de una u otra manera, pues, te hablo a través de la discusión, la suerte de ser discutido por una radio, por una televisión, de canal abierta, y pues salir favorecido, porque hay mucho talento joven que está imponiendo su música, pues, pero, tú sabes, a criterio propio, con la fuerza, esas ganas de querer continuar en la salsa y apoyar el género. Y, verdad, que yo me siento muy agradecido con Quique, con Martín Gómez, con Álvarez, con Richie Sánchez, Jimmy Torres, Walter Baez, hay mucha gente apoyando, yo, verdad, que a veces yo me he sorprendido con lo que ha salido este año, 2022, porque toda la gente ha dicho, bueno, con mucha gente, vamos, vamos, vamos a apuntarnos y vamos a trabajar para el género. Eso es importante, eso es importante, yo creo que para que este género continúe, debe exigir, pues, la unión de los verdaderos al cero, ¿no?, ya que muchas veces los muchos medios de comunicación, yo creo que en el Perú hay mucho talento, muchísimo talento, y lo que sucede es que, me parece yo, a criterio personal, lo que está fallando es la difusión, ¿no?, la pésima difusión que hay de la salsa en los medios de comunicación, pero ese va a ser motivo de otra conversación, que vamos a tener en estos capítulos, que venimos con fuerza en este 2022. Julito, cuéntame también, no solamente, y bueno, también hay algo que quería comentarte, el mismo Gilberto Santa Rosa ha escuchado este gran homenaje y ya recibió la veña, pues, el caballero de la salsa, ¿verdad? Es verdad que yo me siento feliz porque se habló muchas cosas dentro de lo que era la canción, porque tú sabes que tocar el nombre Tribut, Caballero de la Salsa, el tipo de Santa Rosa, es como que ellos son como una marca, ¿me entiendes? Y entonces, y se entiende de esa forma. Venía yo muy nervioso porque, más allá de que tú le puedes hacer un tributo de la forma que quieras, pues no tienes que decir el nombre de la gente, porque ellos se ven como que uno se va a ver beneficiado por ellos. Pero cuando esto llegó a las manos de este caballero, hizo realce a su humildad, a su forma de que tenemos todo de verlo, que es un tipo muy caballeroso, un tipo muy agradecido. Cuando él me mandó el mensaje, yo me quedé, pues, sorprendido, muy agradecido con las personas que me apoyaron para que este producto llegara a su mano. No escapó el nombre de mi hermano, Ángel Tito Mato, que está apoyándome siempre en este tipo de cosas. El puertorriqueño compositor también. El amigo Igor, que tiene muchos contactos en Puerto Rico. Hay un charlidonato. ¿Verdad que hubo muchas, como te dije hace un momento, esto como que se me abrazó, este apoyo? Me hizo sentir como, no lo has hecho por mí. Ahí está tu recompensa, la gente lo está reconociendo. Te felicitamos, Julito. Esa es la recompensa también a quien siempre ha llevado una carrera no solamente exitosa en cuanto a grabaciones, sino también ha sido un caballero fuera y dentro de este mundo artístico. Bueno, Julito, no podemos continuar esta entrevista, porque ya cuando dije que íbamos a entrevistar a Julito Vilches, todo el mundo se le viene a la mente, esa época tan chévere, de oro prácticamente, para la salsa, donde tu papá fue protagonista, pues, con la cadena de locales que tenía, Corso Latin Show, Palazzo Latino, esos inicios tan chéveres contigo, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero que siempre es bonito recordar, porque consideramos que en esa época Perú se convirtió en una de las capitales mundiales de la salsa, ¿verdad? Exacto, mi papá, como otros empresarios que se dieron a la tarea de imponer la música salsa en el Perú, una época muy buena, de los 80 con los 90, que marcaron lo que ahora es el mundo de la salsa en el Perú. Antes había lugares muy fuertes, como la Feria del Hogar, la Feria del Pacífico, la Feria del Hogar, que siempre traían artistas consagrados. Pero de ahí nacieron empresarios, donde puedo nombrar a mi padre, por todo lo que hizo, y así mismo otros empresarios, que tuvieron la misma fuerza, las mismas ganas de sacar el género adelante, apostaron, llevaron artistas internacionales a Perú, apoyaron las orquestas locales, nacionales, comenzaron a sacar los nombres de las orquestas, y el talento de las orquestas chalacas, que son lo que, las orquestas chalacas son esa fuerza. Yo, yo, verdad que ese sabor que tienen los chalacos para tocar, es increíble, es importante. Si no hay profesionalismo, de las orquestas de Lima también. Eso no, 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 no escapa. Pero los chalacos hicieron ese, 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 ese gusto de la salsa en Lima, y se agrandó, se agrandó. Se agrandó por todo el Perú, ¿verdad? Pulito, y hablando de este homenaje, este tributo al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, tú también has realizado a otros artistas, también muy buenos, y que justo también estuvimos conversando, a Chao Feliciano, a Gran Combo, y uno que me gusta mucho, un, una, un tema que hiciste es a, el Nazareno, a Ismael Rivera, pero poniéndole un sello, ¿no? Un sello propio, un nuevo saborcito a estas versiones. Sí, yo le puse un sello, el sello de Julio Vilche, pues tengo, tengo un, tengo un estilo, soy romántico salsero. Cuando, en la primera oportunidad, se me vino a la mente grabar, estaba en Nueva York, trabajando, y quería hacer, el, 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 la idea es tener ese estilo propio, se llamaba, estilo propio. Era hacer producciones de otros artistas, como Ismael Rivera, pero con arreglos originales, de, 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 de mi persona. Pues entonces, cuando trabajamos la, la idea, dije, Nazareno, es algo que siempre se me venía a la cabeza, yo soy muy, muy religioso, eh, y pues, siempre he creído en la, en los santos, en Dios, siempre he estado presente en mi vida, y, para mí, este fue un disco que me marcó mucho, en mi estadía en Nueva York, en mi viernes, y que me, 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 me hizo creer en ese tiempo, que llegué en ese, en ese lugar, a ese lugar tan bueno, tan bonito como es, este, el área turista tal, eh, de, de, de que la salsa se puede hacer. Con respeto hay que hacerlo, cada uno con su estilo. Mira, Julito, y hablando de este tema, hay un tema que siempre está en el tapete, cuando hablamos actualmente, de salsa peruana, que es el tema de los covers, ¿no? Eso se comenta mucho, siempre sale a reducir en cualquier conversación, cuando se hable de salsa, y que nosotros quisiéramos que tú nos digas, con la experiencia que tienes, con, eh, no solamente has compartido aquí en Perú mucho, sino tu carrera se ha hecho en el extranjero mucho, ¿en qué diferencia, en qué se diferencia un cover? Porque los covers han existido siempre, eh, hasta las grandes figuras de la salsa la han hecho, ¿en qué se diferencia un cover con una copia o un plagio? Lo que pasa es que cuando tú haces un cover, tienes que darnos crédito por responder. El tema, el, 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 si vas a, si se vas a, si vas a, a usar lo que es letra y música, pues tienes que darnos crédito, arreglo de tal plano de tal, composición de plano de tal, a, a mi estilo, darle un, dale un punto que te haga buscar la diferencia con él. Eh, si no mencionas al artista anterior, que es supuestamente el cover, este, de, de, se podría hablar de plagio. Plagio fuera si tú te, si tú optas por poner que la composición y el arreglo tuyo, pero si tú eres correcto en lo que tú vas a hacer, tú tienes que poner que la música no te pertenece. Ahora, cover, también se le llama a grabar una balada en salsa. cover también se, 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 se llama a hablar un, un género con otro, existiendo la letra del composición. Por eso que, pues si tú ves la producción y que hacen, ponen, vas a sacar una balada, una, una salsa, un contenido de balada anterior, pues ponen cover. Ahora se está estilando eso, es cover. Pero antes se, se, se grababa, y eso no, eso no, como tú dijiste hace un momento, muchos artistas, muchos artistas siempre han, este, ¿cómo se llama? Eh, tratado de, de, de llevar la música, de refrescar la música, como estábamos conversando. Sí. Vamos a refrescar la música, pero no a, 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 a tomar el crédito, como de uno. Eso no puede ser. ¿No? Claro, y sobre todo, este, eh, una balada, por ejemplo, en el caso, si hablamos de baladas, eh, cualquiera puede regresar una balada, de Carlos Montaner, pero cada orquesta o cada artista le ponen su propio sello, ¿no? No, no necesariamente tienes que, a, a, a grabarlo con los arreglos y con las, las guías y todo ese concepto que le ha realizado otro artista, ¿no? Claro, normalmente, pues, eh, o no dices nada y le das el crédito, escrito, no tienes que, de repente, en la canción, eh, yo grabé el tema de Cheo Feliciano, pues, nunca nos volvemos a ver, pero no era un, un, un tema que no es una disculpa, no es un tema que era muy popular en el, en el ambiente de la salsa, pero que es un tema que me gustaba mucho, y que yo no quería hacer a Nacaona, porque a Nacaona lo había cantado, pues, un montón de gente, y dije, igual sea un temita con letra, esa, esa compositora, este, Gloria González, compositora de ese, de ese tema, este, eh, tuvo un, un trabajo muy bello en esa composición, a mí me gustó, desde que yo escuché ese disco, me gustó, conozco un montón de canciones de Cheo Feliciano, pero yo dije, voy a grabar este tiempo, si tú no podemos saber, ¡Uy! Salud tremendo, 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 el comentario del tema, y le doy agradecimiento a Cheo Feliciano, por otro, es una manera de, de refrescar, como tú dices, los temas, que ellos son, los que han iniciado la salsa, y los que dan el sello de este tema. Dime, Julito, en la actualidad, la salsa, a nivel internacional, se encuentra en un momento, expectante, es un momento en el cual, el año pasado, por ejemplo, ahorita nomás, se han ido una cantidad de figuras, Larry Harlow, del maestro Johnny Pacheco, Dios mío, una cantidad increíble, de artistas, en un solo año, eso nos hace pensar, y reflexionar, de que este género, necesita, pues, actualmente, necesita que, quienes estemos involucrados, en esto, de una u otra manera, hagamos que este, este género, continúe, apoyando las nuevas producciones, apoyando a las artistas vigentes, de las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo ves tú, pues, el panorama internacional de la salsa, en este ya 2020? Yo creo que, yo creo que a la salsa, le falta un sello discográfico, a nivel internacional, como existió PANIA, como existió RMM, Bronco, un sello que identifique, exactamente, no de repente, a un grupo de salseros, pero sí, a gente joven, que esté saliendo, y que apuesten por ellos, y hagan producciones, de manera global, para que la gente, pueda saber, que existen artistas, y que tienen mucho talento, muchos artistas salseros, que todos los días, hay grabaciones, todo el mundo está grabando, pero no hay productores, no hay personas, cada quien está haciendo, su producción, a su gusto, y, y, pues, necesitamos de alguien, que nos quede, gente, con esa sapiencia, como lo hizo en su momento, Boy Valentín, como los que marcaron, el género de la salsa, Pan y Aletá, Pan y Aletá, Pan y Aletá, Yoni Pacheco, ¿no? Y a nivel empresarial, Real Mercado, Richie Bonilla, Andy Pote, Avelino Pozo, Avelino Pozo, Ralf Cartagena, tantos, tantos empresarios, que, que, que sabían lo que querían, con, con su producto, ¿no? Y, iban a las radios, y, si tenían que invertir, invertían, porque esto, de las radios, y, este, de la discusión, la producción, ¿no? Y, un trato directo, entre empresario, y, y la discusión, el dueño de los discos, con, con los medios de discusión, pues, pues, los artistas, solamente iban a entrevistas, daban, daban pie, daban luz, y, si te querían trabajar, te promocionaban, metían tu disco a la radio, pues, sabían que tú eras exclusivo para ellos, pero, ahora no existe eso, ahora existe que tú vas a donde un, yo voy a un, a un, a una radio, le mando mi producción, le hablo de la forma más correcta que pueda existir, con la finalidad de que esa persona entienda cuál es mi, la necesidad que tengo yo como artista, de vender mi producto, eso me, todo dinero, que necesito, que la gente sepa que estoy inteligente, y, 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 no lo tomaron en cuenta, pero, cuando, hay otra persona de por medio, dice, mira, ¿sabes una cosa? ¿ves? Sí, vamos a conversar, y uno que habla con el artista, pues, tiene que hablar con el empresario, tiene que hablar con el discográfico, una persona que sea un subracionista público, alguien que esté detrás del artista, o delante del artista, siempre con la finalidad de que la gente se vea bien, se vea, que sea, el artista, te decía Paquito Guzmán, un tiempo el artista, cuando hablamos de Abelino Fosa, todo con Abelino Fosa, a mí, en el escenario, yo, yo voy al escenario, ahí es donde yo tengo que trabajar, en el escenario, todo lo que sea dinero, fotografía, con Abelino, con nada que ver con eso, yo voy al escenario, ahí es donde yo tengo que estar, en el escenario, tengo que hacer bailar a la gente, que la gente cante, en las canciones, ese es mi trabajo, y, hay mucha verdad, ya un tiempo acá, pues nosotros queremos ser juez y parte, y eso no nos ayuda a vivir. Y tú tienes toda la razón del mundo, nosotros hemos tenido la oportunidad, de trabajar muchos años en radio, y vimos el que, el trabajo, pues que lo realizaban, los diferentes promotores, que representaban a las diferentes disqueras internacionales, que tú lo sabes muy bien, en el caso, en el Perú, de Yemsa, y de muchos artistas, que manejaban, sello Sony, se manejaban Musical Production, R.M., etc., TH, entonces ellos hacían un trabajo de seguimiento a cada artista, ¿no? Por ello que se pegaban tantos éxitos, porque los promotores se encargaban de eso, y, y de ver, pues, lo que el artista mejor pueda, pueda llevar su carrera, y hacer un seguimiento de uno, dos, tres temas, por producción. Pero bueno, en estos, en estos tiempos, ya las disqueras hace muchos años no existen, entonces, los artistas han convertido en ellos mismos sus propios promotores, invierten en sus producciones, y como dice, como dice Rubén Blades en la canción Maestra Vida, te da, te quita, y te quita, y te da, ¿no? En esta oportunidad tenemos plataformas, que son muy importantes, las plataformas digitales, que están haciendo conocer a los salcederos en el mundo, como en tu caso, Julito, que te veo bastante activo, y nos alegra muchísimo que siempre estés en la batalla, siempre estés en la lucha, como siempre, con esa caballerosidad. Yo, 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 yo siempre, yo siempre, yo no creía en la plataforma, yo no creía en el internet, YouTube, si tú ves, tú buscas un video de Julio Vilche, yo tengo 35 años cantando, pues, y todo el mundo llega a su cámara, y siempre está pendiente de hacerse una grabación, y yo no creía en eso. Pues, yo voy a grabar un disco, Luis Flores, un, un productor, este, costarricense, me invita a grabar un, un tema, me dice, vamos a grabar un tema, de Alejandro Jaén, Soy del Perú, que tú me apoyaste, ¿te acuerdas? Sí, muy bueno, muy buen tema. Soy del Perú, y cuando conversé con él, me dice, Julio, el trabajo está en la plataforma, y tú quieres que otra gente te vea, vaya usted, meta su disco a la plataforma, usted no lo dice ya que, esos conciertos de, de 30 mil personas, eso ya no existe, ya eso, eso déjalo para los festivales, donde, el 75% son consagrados, 80% son ya esos artistas con renombre, y pues, si tú estás ahora, en este, en este es como si volvieras a comenzar, así que usted, métase a la plataforma, y eso fue en pandemia, eso fue, en tiempo de pandemia, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, y me acuerdo que tuvo una gran recepción, porque, los mismos peruanos, a nivel internacional, recuerda, se identificaron con el tema, le gustó la canción, le, disfrutaron, disfrutaron de esa, de ese tema grabado, los arreglos fueron de Orquí Flores, la única persona personal ahí, tuvo muy buena aceptación, es un tema empremático, entonces, no lo van a pasar en las radios, como este tema, de repente, Kiper, no es un tema, que lo van a poner, con el número uno, y lo van a poner, como el de la semana, pero es un tema emblemático, que le da, es un reconocimiento, para él, por, por todo lo que viene haciendo, por el amor que le tengo, a mi Perú, y por el cariño, y aprecio, y respeto, bueno, yo creo que, una de las, algo muy importante, para la salsa, para, ya en este 2022, es la unión, de todos los salseros, yo creo que, debe existir ese apoyo, entre todos los colegas, entre todos los músicos, de apoyarse mutuamente, y hacer pues, que esta, que la gente conozca más, todas las producciones, y especialmente, las nuevas generaciones, sepan que la salsa, sigue produciendo, la salsa sigue adelante, y no es una salsa, no es una música, para los abuelitos, no es una música, para su papá, sino, es una música, que está vigente, ¿verdad? Si, yo, lo que yo quisiera, que en algún momento, comiencen a salir, letras, letras frescas, que desinterese, a la gente joven, a nosotros, la salsa, a los que está escuchando, un gran porcentaje, pues, que te digo, de 45 para arriba, y es importante, cantarle a la gente joven, no se le está cantando, a la gente joven, a la gente joven, hay otro género, que se está, que se está, que se está apoderando, del sistema, y la salsa, se apoderó del sistema, porque esto, fue gente joven, gente que le gustaba, la gente con amor, ¿se entiende? Gracias a Dios, existe Víctor Manuel, Paelo Ruiz, esas canciones, de Andy Montañez, son canciones, que mira, sin ir muy lejos, tú no me podrías, desmentir, trampolín, el tema trampolín, de Gran Combo, porque el contenido, de un tipo engañado, que se siente, ese tipo de cosas, llegaron a la gente joven, que hasta ahora, lo escucha, la gente joven, de ahora, no está escuchando salsa, se regó, por todos los barrios, y eso es lo que se necesita, que la gente joven, escuche salsa, trabajar, con un contenido, para la gente joven, para que, se agarren el swing, porque la salsa, la baila todo, eso es algo, que no, eso no lo puede negar, nadie, la salsa, es lo más típico, que hay, y eso lo baila todo, el mundo, Pulito, cuéntanos, cómo estás, en la actualidad, sabemos que, estás alternando, la parte artística, con otras, actividades, cómo cuéntanos, cómo estás, tratándote la cuarentena, estas, estas restricciones, que este virus, que se quiere ir, que no se va, cómo está, por ahí a la cosa, yo soy un poquito, como se llama, se podría decir, un poquito pesado, para salir a trabajar, ya en música, normalmente, yo trabajé, se le dio un 35 aniversario, y aquí de diciembre, el 7 de diciembre, es verdad, que cuando yo contaba, con tanto público, se me dio la oportunidad, de trabajar, con mucha gente, asistencia, es verdad, que me hizo muy feliz, de saber, que hay gente, que todavía, reconoce el trabajo, y, pero, tengo planes, para un futuro, de ir a Tampa, Orlando, o, 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 algo que esté muy cerca, para donde yo vivo, es la teoría, de ser un fallado, y, este, y, trabajar, producciones, que, como te dije anteriormente, que, un poco más, a la gente, no, dar ese puntito, de, de incentivo, para que, como el pueblo pueda, y, también, si me veo, con contenido, la gente va a seguir, yo estoy aquí, y, pues, a trabajar cuando se pueda, pero, siempre pensando, en que, la salsa no va a volver. Por supuesto, Julito, Julito, entonces, cuéntanos, si tienes algún plan, para más adelante, de visitar nuevamente aquí, venir al Perú, de compartir con tu gente, me imagino que extrañas, la Victoria, extrañas el Callao, extrañas a toda la gente, así, de, de Perú. Me extraño, mira, yo, si, yo soy, este, yo nací en la Victoria, amo la Victoria, yo amo, yo soy aliancista, pues, soy, ahí del barrio, del barrio, eh, siempre, eh, eh, me ha gustado el Callao, porque, es donde yo, la música del Callao, es la que, me abraza, este, su gente, el Callao, el ceviche, la comida, que es tan rica, nunca me he podido, sacar de la mente, tener un día, de regresar, y compartir con mi gente, con mi familia, y, por ahora, cuando se, se tomó en cuenta el regreso, eh, pasó todo lo que pasó con esto, lo de la pandemia, y, la desestabilidad aquí en este país, existe, eh, en algunos lugares, y, pues, nadie es ajeno a eso, con el problema de la pandemia, esta de COVID, y hay que mantenerse ahora, eh, para cerca a casa, para poder, este, pensar que en algún momento voy a regresar, voy a poner mi música, voy a visitar a todas las que te amo, con los hermanos, a los hermanos, a los padres, a los hijos, a los hijos, a los familiares, la gente de mi barrio, ¿no? Y al chin, pum, callao. Bueno, Julito, muchísimas gracias por este tiempo, que te has tomado, esperamos que te guste, este pequeño homenaje, que estamos rindiendo, esta, esta bonita conversación, que será en este año, muchas, porque siempre estará, presente, en nuestra plataforma salsera, eh, Julito Vilches, con todo el cariño del mundo, le deseamos todo tipo de suerte, y, y, y ya sabes que, la salsa para que continúe, eh, no tenemos que esperar, pues que, que, que nos toque en la puerta, hay que ponerle, ganas todos, y hay que unirnos, y hay que olvidarse de esos egos, hay veces, de que, está tan, tan, tan fraccionado, tan dividido la salsa, eh, entre, entre nosotros, o sea, los únicos beneficiados, y los únicos perjudicados, vamos a hacer nosotros, así que, vamos a meterle, pues, positivo este año, y que todos compartamos, y vamos para una sola idea, con la, para promocionar la salsa. Ok, Martín, muy agradecido, por la oportunidad, que me da llegar a tu público, a todos los peruanos, yo sé que estás, pero, estás metido, de forma internacional, eh, a mí me da gusto, a mí, me siento orgulloso, de, de conocerte, y que sepa que tú, estás escalando, increíblemente, con tu programa, eh, veo que, todo lo que usted hace, siempre, eh, notas internacionales, están tomando cuentas, en tu trabajo, y eso es importante, que se sentís orgulloso de su gente, eh, gracias a ti, gracias a ti, por tu espacio, gracias a ti, por tu, por tu ganas de apoyarme, de apoyar a los talentos peruanos, que están afuera, que están en el Perú, y de sobre todo, algo que estamos, tanto amable, que nos hacen. Un abrazo, Pulito. Un abrazo, mi hermano, muchas gracias por todo. Un abrazo, nos vemos, nos vemos, nos vemos, Gracias por ver el video.